La nueva película de Scream se queda sin protagonistas Se siguen sumando estrellas al elenco de la nueva película de Superman Legacy Karate Kid regresa, cambios en Star Wars y trailer de la nueva película de la Liga de la Justicia Los detalles aquí en Quick News de nivel 3 El día de ayer se dio a conocer que la actriz mexicana Melisa Barrera Ya no formará parte de la película de Scream 7 A romper relaciones con la productora Spyglass Esto debido al pronunciamiento de la actriz en sus redes sociales En favor de Palestina derivado del conflicto global actual Adicionalmente, Deadline reportó que la actriz Jenna Ortega Tampoco formará parte de las grabaciones de la nueva película Debido a un conflicto de agenda para las grabaciones de la serie de Netflix Merlina Y en noticias de la nueva película de Superman Legacy En días anteriores Deadline reportó que el actor Nicolas Cout Formará parte del elenco como el archienemigo de Superman Lex Luthor Adicionalmente, T.H.A. reportó el día de ayer que los actores Skyler Gisando y Sarah Sampaio se unirán al elenco respectivamente Con los papeles de Jimmy Olsen e Yves Tessmaker Como la asistente de Lex Luthor También el día de ayer, los actores Jackie Chan y Ralph Macchio Anunciaron que volverán para una nueva película de Karate Kid A estrenarse el 13 de diciembre del 2024 También anunciaron la búsqueda de un nuevo niño o niña arte marcialista Para protagonizar esta película También el día de ayer, de acuerdo a un artículo de la revista Vanity Fair Se dio a conocer que Dave Filoni será ahora el jefe creativo de Star Wars Su trabajo consistirá en supervisar la nueva generación de películas y series Y el día de hoy se estrenó el primer trailer de la trilogía de películas animadas de la Liga de la Justicia En donde adaptarán el arco de Crisis en Tierras Infinitas La primera parte la veremos en 2024 ¿A qué no lo has visto venir? No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales como Nivel3MX No te olvides de seguirnos en 2024 No te olvides de seguirnos a las redes sociales como Nivel3MX